Si hay una modalidad de conducción que está de moda es el drift, la cantidad de campeonatos destinados a esta disciplina no ha dejado de aumentar desde su nacimiento, así como el número de fans y seguidores. No sé si la razón de este auge proviene de lo espectacular que resulta ver un coche derrapando a altas velocidades, si se debe a los automóviles especialmente llamativos que se utilizan o si viene provocado por la destreza que evidencian los pilotos. Lo que es obvio es que el drifting tiene un encanto especial, pero ¿sabes cuál es el origen y dónde nació el drift? Para los que no estén familiarizados con el concepto, esta técnica de conducción consiste en ir derrapando en las curvas, de tal forma que el coche entre de lado en estas. La palabra drift viene del inglés y la traducción al español sería algo como ir a la deriva, aunque realmente podría traducirse como derrapar. Hoy en día existen numerosos pilotos especializados en esta modalidad que pilotan coches especialmente preparados para ello, pero esto no siempre fue así. El drift nació en Japón en los años 70 y fue concebido por un grupo de corredores que realizaban carreras por los diferentes tramos de montaña que se pueden encontrar en este país. La idea de la técnica original era evitar que los coches se salieran de aquellas sinuosas carreteras y cayeran por los precipicios, además de permitir a los pilotos demostrar su destreza al volante. Es probable que en muchas ocasiones hayas oído que el inventor del drift fue Keiichi Tsuchiya, conocido como Drift King, pero la verdad es un poco diferente. Cierto es que fue el quien lo popularizó allá por los años 80, pero no fue el primer piloto japonés en dominar esta arte. El padre del drift en el país del sol naciente fue un piloto de motos y coches llamado Unimitsu Takahashi. Takahashi participó en numerosos campeonatos de automovilismo a lo largo de su carrera, pero fueron las técnicas de conducción que utilizaba en el All Japan Touring Car Championship las que llamaron la atención de los pilotos callejeros japoneses, entre los que se encontraba Tsuchiya. Con el objetivo de compensar las deficiencias de agarre que presentaban los neumáticos de competición, Takahashi optó por utilizar una técnica que le permitiría ganar el campeonato una y otra vez, sin que nadie pudiera hacerle frente. Esta consistía en entrar en la curva a gran velocidad y cruzar el coche antes de llegar al vértice, para luego enderezar rápidamente el coche y poder realizar una salida de curva a gran velocidad. Fue entonces cuando los corredores callejeros japoneses conocidos como Hashiriya, comenzaron a imitar esta forma de pilotar, utilizándola en sus carreras por las carreteras de montaña o Touge. El drift fue por tanto ganando popularidad, sobre todo gracias a Keichi Tsuchiya, que demostró un talento innato a bordo de su Toyota i86 y gran dominio de esta modalidad, lo que le proporcionó el apodo de Drift King, Rey del Drift o Dorikin en japonés. Después de varios años practicando en las carreteras, Tuchiya saltó al pilotaje profesional a final de los años 70, cosechando éxito tras éxito. Eso sí, no olvidó su origen de jacherilla y siguió compitiendo en las calles. A finales de los años 80, varias revistas recopilaron el estilo y la técnica ilegales de Drift de Tuchiya en un cortometraje llamado Pluspi, lo que provocó que le retiraran la licencia de piloto profesional durante un tiempo. En 1996 el Drift saltó al panorama internacional gracias al primer evento fuera de Japón que tuvo lugar en Willow Spring, California. Desde entonces los campeonatos de este tipo no han dejado de proliferar tanto en Estados Unidos como en Europa y actualmente hay algunos muy potentes como la fórmula Drift o el D1 Grand Prix.